¡Adiós! 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 ¡Todo lo mejor! ¡Hoy y siempre! ¡Te llevaré el corazón! ¡Mua! ¡Que disfrutes! ¡Mucho! ¡Que te lo pases! ¡Bien! ¡Un besito! ¡Mua! 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 ¿Mua! ¡Guitas y las haberlas! ¡ LOTOS! ¡¡Kantos! ¡ masa y ¡VDC! ¡ cor sad carater! ¡Citado! llave ¡Mua! Y te deseamos... ¡Feliz Navidad! ¡Universo! ¡Te vamos a estar en el menos! ¡Universo! ¡Gracias y a todos! ¡Te deseamos una feliz jubilación! ¡Somos de primero a hacer cero pases genial! ¡Suscríbete al canal con tu familia y amigos! ¡Ahora que ya dejas mi libro colegio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que deseo de que deseas feliz Navidad y feliz Navidad y una feliz celebración! ¡Gracias por todo! ¡Feliz Navidad! Hola Manolo, bueno, pues llegó la hora de tu despedida y los alumnos del tercero 6, el Paíso, Fran, queríamos pues darte las gracias por toda tu trayectoria en el colegio durante todos estos años, han sido un montón de años, y desearte pues muchas felicidades, una vida llena de alegría, de felicidades en esta etapa nueva que empieza de tu vida, más tranquilito y más descansado. Y nada, pues como he dicho, te deseamos mucha felicidad, todos los alumnos y muchas gracias. ¡Adiós! ¡Feliz Navidad! ¡Adiós! ¡Listos ya! ¡Gracias por estar en el trabajo, todos los alumnos y todos los alumnos, que queremos mucho, no nos olvidaremos! Muchas gracias por haber sido nuestro director todos estos años Ahora toca descansar y disfrutar del tiempo libre Vas a verlo de cuando ¡Felicidades! Muchas gracias director Por tanto año de dedicación Te deseamos que seas feliz en la nueva etapa de tu vida ¡Feliz jubilación! Y no perdas gracias por todo el trabajo y esfuerzo que has hecho con nosotros Gracias por haber sido nuestro director ¡Feliz jubilación! 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 Bueno, yo aquí sola, como no tengo alumnos, pues tengo que hacer solita, pero no quería dejar pasar la oportunidad de unirme a los compañeros para darte la enhorabuena por haber llegado a este momento tan deseado por muchos de nosotros, claro, y desearte la mejor de las felicidades para esta nueva etapa, que tengas mucha salud, que lo pases muy bien con tu Antonia y que lo aproveches, que estoy segura de que lo vas a hacer. Venga, muchas felicidades, besitos. Recuerda, la clave de la jubilación es disfrutar de las pequeñas cosas. Gracias por tu dedicación todos estos años. Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa de tu vida y que la disfrutes con toda tu familia. ¡Feliz jubilación! Gracias. Gracias.